Angela Merkel pidió el miércoles que se aprueben nuevas restricciones hasta mediados de enero en toda Alemania, ya que las medidas en vigor para paliar las muertes y los contagios por coronavirus no están dando los resultados esperados. La canciller dijo que hay demasiado contacto, citando como ejemplo los puestos de venta de comida instalados en los tradicionales mercados de Navidad. Merkel consideró justificadas las propuestas de un grupo de expertos que sugieren el cierre entre Navidad y mediados de enero de todas las tiendas no alimentarias, así como de los colegios. La mandataria insistió en que el gobierno debe hacer todo para evitar una progresión exponencial del número de casos.